Y ahora Eduardo Fernández, seis minutos. Señor Presidente, estamos tratando el proyecto en revisión de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública de títulos emitidos bajo la ley de la República Argentina y lo hacemos en base a la ley 27.541. Este proyecto de ley se hace bajo los objetivos de sostenibilidad de la deuda. Se hace también en base a respetar el Poder Ejecutivo en una actitud de diálogo y de respeto institucional de venir a pedir al Congreso el apoyo, el acompañamiento a esta ley. Entonces, quizás como hemos tenido un dictamen unánime, como lo decía el Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Geller, nosotros queremos rescatar el mensaje que le damos a la sociedad y la importancia. Esta misma tarde-noche, en conferencia de prensa, el Ministro Martín Guzmán agradecía al Poder Legislativo justamente este acompañamiento, que fue importante para el tramo de la deuda con acreedores bajo legislación extranjera, pero que es importante también para este nuevo tramo. Esta actitud viene manteniendo el Estado Nacional, pero bajo los criterios de la ley que nosotros también sancionamos, la 27.544, que pone un límite a la capacidad de pago de nuestro Estado, con un objetivo esencial, que lo definió el Ministro y que lo hemos definido los miembros de este bloque, de cumplir las obligaciones en medida de la posibilidad, pero también con una prioridad, proteger a los sectores más vulnerables. Es de rescatar que el espíritu de esta ley, en el artículo 6, quiero rescatarla, señor Presidente, señores diputados, el Poder Ejecutivo Nacional se compromete a remitir al Honorable Congreso de la Nación el informe de los resultados de la operación dentro de los 90 días de liquidada la operación que nosotros estamos autorizando en el artículo primero. Y esto habla del espíritu de control y el respeto democrático al tratamiento de todo lo que sea el endeudamiento, en este caso, bajo legislación argentina. También decir, señor Presidente, señores diputados, que con la negociación que ha culminado, que falta concretar, pero que está prácticamente aprobada, que tenía como primer objetivo arreglar con los acreedores bajo legislación extranjera, genera las condiciones de normalidad y tranquilidad de la economía, que es sustancial para poder encarar toda una política que calme la ansiedad, pero que también cumpla con los empresarios, con los distintos sectores, con el trabajo, la posibilidad de acompañar una recuperación productiva con un rol activo del Estado. Es importantísimo el mensaje de que salga este proyecto por unanimidad, porque es un mensaje que le damos también a la sociedad argentina, a los acreedores. Mire, este primer tramo de negociación tuvo un apoyo masivo de la comunidad académica, de los seis premios Nobel, de todos los gobernadores, del sector privado, de los sindicatos y de este Parlamento. Por eso es importante el mensaje que damos. Quiero rescatar, presidente, también que, ya lo decía el diputado Heller, que estamos tratando a los acreedores bajo legislación argentina con el mismo criterio que estamos tratando al resto de los acreedores. Una parte sustancial de la deuda que estamos tratando hoy la tienen sectores estatales, dependencias estatales. 35% tenedores privados y 65% el sector estatal. Quiero decir también que iniciamos un camino, como ha dicho el ministro esta tarde, y tiene una importancia enorme para las empresas. Tiene una importancia enorme para los trabajadores, pero también es para el camino que falta. El de refinanciación de esta parte de la deuda, pero con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París también. Pero también es un mensaje a las provincias. Hoy los argentinos estamos contentos, pero con este apoyo también los gobernadores. Porque van a poder reperfilar sus deudas provinciales en base a los criterios que ha establecido el Estado Nacional de sostenibilidad y de no aplicar ajustes para proceder a recuperar y poner la Argentina de pie. Gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias, diputado. Gracias.